Muy buenas de nuevo al canal, si es tu primera vez acá lo que trato de hacer es divulgación en español de cosas que están saliendo en Machine Learning tratando de explicarlo de forma que sea un poquito más fácil de entender y también de usar. Hoy lo que quería hablar es de Alpaca, que es un modelo nuevo que fue entrenado por Stanford basado en un modelo que se llama Lama de Meta y como con muy poco dinero comparativamente se puede hacer algo que funciona muy bien al nivel de ChatGPT pero también que pueda ser más accesible y eficiente para todos. Así que como siempre vamos a dividir el video por partes, primero me gustaría hablar de qué es este modelo de Stanford Alpaca después ver un poco cuál fue el dataset que se usó para entrenar este modelo, por qué es importante todo esto después unos locos la verdad compilaron esto en C++ así que esto funciona de forma muy eficiente y ocupa muy poco hardware y después alguien también empieza a opinar cómo se puede hacer para entrenar este modelo y cuánto nos saldría por ejemplo tener una versión nueva y finalmente vamos a ver a Cabrita que es una versión brasilera de Lama que se hizo para probar el concepto cuánto dinero se necesita para poder tener uno de estos modelos. Así que vamos a ponernos a ver todo esto y voy a tratar de cubrir un montón de cosas así que es posible que varias cosas me olvide o que no las explique de forma muy clara así que les pido por favor que me pongan en los comentarios alguna duda que les haya quedado después de todo esto. Voy a tratar de ser lo más conciso posible que generalmente es medio difícil para mí. Bueno, primero que nada, ¿qué es esto de Alpaca? Bueno, Alpaca 7.000 millones de parámetros es un modelo que es una versión fine tune del modelo Lama que sacó Meta que está entrenado en 52.000 ejemplos que siguen instrucciones. Lo importante de esto es que lo que encontraron estas personas de Stanford es que funciona muy parecido a DaVinci 003 que esto es GPT 3.5 y es bastante barato de hacer este modelo, o sea sale menos de 600 dólares y vamos a ver exactamente qué significa. Primero que nada, ¿qué es esto de Lama? Vamos a volver para atrás un poco. ¿Qué era esto de Lama? Bueno, Facebook sacó hace unas semanas nada más, sacó estos cuatro modelos, 7.000, 13.000, 33.000, 65.000, millones de parámetros. Los entrenó completamente en datasets que son públicos, como es Common Crawl, C4, GitHub, Wikipedia, Books, etc. Todo esto hacen un total de unos 4,75 terabytes de data y generan más o menos unos, creo que son 1.4 trillones de tokens. Para ponerlo en una comparación, cuando se entrenó GPT 3 se usaron 300.000 millones de tokens. Y en este caso podemos ver cómo los modelos, o sea la pérdida, la training loss, podemos ver que siempre sigue bajando. Así que esta performance es bastante buena. O sea el modelo de 7.000 millones de parámetros quizás si se hubiera entrenado por más tiempo no hubiera llegado a la misma performance que el de 13.000 millones de parámetros. Así que, ¿qué hizo Facebook cuando sacó estos modelos? Los hizo open source, había que anotarse en una waitlist, pero eventualmente se liquearon los checkpoints y estos modelos se estuvieron dando vueltas por todos lados. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema que tenía este modelo? Bueno, el modelo de Lama fue entrenado para completar texto, pero no en instrucciones. Entonces cuando uno chateaba con el modelo era bastante malo, ¿no? Bastante malo. Así que acá lo que está diciendo Stanford es, miren, los modelos que siguen instrucciones como es GPT 3.5, ChatGPT, Cloud y el chat de Bing se están haciendo cada vez más potentes, ¿no? Entonces, lo que están diciendo acá es, bueno, nosotros acá vamos a mostrarles cuáles son nuestros resultados de haber hecho un fine tuning sobre estos modelos, ¿no? Acá nos explican un poquito, etcétera, cómo están haciendo todo. Lo interesante es que no ponen los modelos, no los hacen disponibles para que nosotros los bajemos, pero sí nos están dando el código que usaron para entrenar el modelo y también para generar la data. Pero, bueno, nos dicen acá en algún momento los vamos a sacar, todavía no sabemos cómo. Pero lo que se hicieron es pusieron una demo interactiva donde nosotros podemos interactuar con este modelo, ¿no? Una cosa que sí nos están diciendo es el modelo de Alpaca es solamente para usos académicos y cualquier uso comercial está completamente prohibido. ¿Por qué está prohibido? Por tres cosas. Primero, Lama, estos modelos tienen una licencia no comercial, así que todas las variaciones que se hacen de ese modelo también son no comerciales. Segundo, cuando generaron el dataset, y ahora vamos a ver específicamente cómo lo hicieron, usaron una API de OpenAI, pero si te metes en los términos de uso de esta API, lo que te está diciendo es que no se pueden generar modelos que compitan con OpenAI, ¿no? Entonces, Alpaca claramente compite con OpenAI, así que esto no se podría utilizar legalmente, ¿no? Y finalmente, como no hicieron ninguna medida de seguridad, entonces dicen, mira, mejor no saquemos a Alpaca para uso general, ¿no? Así que, primero que nada, sobre Lama, sí me gustaría decir que yo había hecho un video hace un tiempo sobre esto, así que si quieren ver ahí hay una demo también, hay una explicación del paper y hay un montón de información. En eso, igual pongo los links de todo lo que están viendo acá en la descripción. Así que volvemos otra vez a esto. ¿Cómo es que funciona esto de entrenar o de generar data? ¿Cómo es que se generó esta información? Bueno, acá lo que están haciendo es que lo que dicen es, mira, generalmente para entrenar un buen modelo que sí, que pueda generar instrucciones sin mucha plata, lo que necesitamos es un buen modelo de lenguaje y después necesitamos algún tipo de data que sea de alta calidad, ¿no? Donde se expliquen estas cosas de cómo seguir instrucciones. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Generalmente, ¿cómo se hace? Por ejemplo, cuando salió el primer paper InstructGPT, que fue la primera versión, digamos, de ChatGPT, la forma en la que lo hicieron fue simplemente le generaron también más o menos unos 50.000 ejemplos, le pagaron a gente, le pagaron a gente y dijeron siéntense, empiecen a escribir y escriban, por ejemplo, esta instrucción. Escribí un poema de etcétera y después pusieron a una persona que escriba el poema, ¿no? Entonces, lo hicieron así 50.000 veces y eso fue lo que usaron para decirle a estos modelos de lenguaje, mira, está bien cómo te comportás con el idioma inglés, pero yo quiero que sigas, que te comportes de esta manera, más parecido a una, o sea, que sepas seguir instrucciones, básicamente, más parecido a una conversación con un usuario, ¿no? Entonces, acá lo que nos está diciendo es, bueno, la primera parte, todo esto del modelo de lenguaje es muy bueno, ya lo tenemos, porque eso es lo que hace Lama, ¿no? O sea, ya sabemos que funcionan bastante bien. Ahora, para la segunda parte, vamos a seguir un paper que se llama Self-Instruct, que lo que nos está diciendo es, miren, vamos a usar el mismo modelo que decíamos acá, Lama, y vamos a usarlo para generar esta data de instrucciones, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Lo que significa es que vamos a arrancar de 175 instrucciones, ¿no? Que son hechas por una persona, ¿no? Que lo podemos ver acá, o sea, si abrimos esto, y nos metemos acá en el paper, que me parece que está, bueno, ahora lo vamos a ver, tengo la lista ahí, de cómo es el ejemplo. Pero, básicamente, tenemos instrucciones que se parecen de esta forma, ¿no? O sea, tenemos la instrucción que dice, por ejemplo, en este caso, Brainstorm una lista de posibles cosas que quiero tener hechas para el nuevo año, ¿no? Y acá tenemos que esta es la instrucción que le mandamos y el output que esperamos del modelo es perder peso, hacer más ejercicio, comer mejor, etcétera. Bueno, estas cosas que son escritas por un humano, tenemos 175 ejemplos, y esto es lo que vamos a utilizar como base, ¿no? Así que no tuvimos que generar 50.000 ejemplos, solo tuvimos que generar 175 ejemplos de este par de instrucciones output, ¿no? Después lo que dicen es, bueno, vamos a tomar estos 175 ejemplos y vamos a usarlos como base para llamar a la API de GPT-3, ¿no? De OpenAI y vamos a generar estos 52.000 casos, ¿no? Así que acá pueden ver que también generaron una, nos dan el código para poder hacerlo y eso lo tienen en el GitHub, que lo vamos a ver en un rato. ¿Cuándo hicieron esto? 50.000 ejemplos les costó más o menos unos 500 dólares, o sea, aproximadamente un centavo por ejemplo. Imaginen que ustedes le escriben esto, o sea, le dan esto a, por ejemplo, unos contractos y le dicen, haceme 50.000 ejemplos de esto. Obviamente va a ser muchísimo más caro que un centavo por ejemplo. Entonces, una vez que tenemos estos 52.000 ejemplos de instrucciones, hacemos lo que se conoce como un fine tuning supervisado del modelo, ¿no? Y para eso acá lo que están usando es, están usando un framework de entrenamiento de HimeFace y que, bueno, puede distribuir el entrenamiento en varias GPUs y etcétera. Y acá, bueno, lo que están diciendo es, usamos 3 horas en 8 a 100, Nvidia a 100 y etcétera. Esto es, bueno, le salió 100 dólares, ¿no? Hacer eso. Esto es enorme, enorme. Es un clúster gigante de computadoras. O sea, más o menos esto sale unos 500.000 dólares. O sea, se nota que lo usaron acá en cloud y, bueno, con 3 horas lo pueden hacer. Pero esto, si uno quisiera tener un laboratorio de esto, sería imposible poder hacerlo. Bueno, ¿cómo hicieron la evaluación de esto, no? O sea, generaron los resultados, generaron el modelo y después empezaron a evaluarlo. Y lo hicieron, la evaluación la hicieron estas, las 5 personas que hicieron el paper, que las tenemos acá arriba. Y tomaron un set de evaluación y, básicamente, hicieron lo que sería una prueba ciega, ¿no? Y compararon los resultados, las generaciones que tenía GPT 3.5 y Alpaca. Y, bueno, dijeron que acá Alpaca gana 90 de 89 veces en esto sobre eso. Así que, lo que están diciendo, básicamente, es, miren, el modelo que acabamos de generar tiene la misma performance que GPT 3.5. Por lo menos en las pruebas que acabamos de hacer, ¿no? Y acá tienen, digamos, estas cosas. Acá podemos ver que es una Alpaca, como es diferente de una Lama. Y acá nos dice, bueno, una Alpaca es una especie domesticada de un camélido de Sudamérica relacionado a las Lamas y a la Vicuña. Es más pequeño que una Lama y tiene, bueno, tiene un pelaje que es más fino y más suave. Y, bla, 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 ¿no? Bueno, esto es una instrucción. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos haciendo una pregunta, ¿no? Pero, básicamente, estamos hablando con el modelo de una forma conversacional, uno. Y, segundo, es que le estamos dando una instrucción. ¿Cómo es diferente de una Lama, no? En este caso, por ejemplo, acá le decimos, escribirnos un email para darle nuestras felicitaciones a las personas que fueron admitidas a Stanford. Y menciona que también estás bastante interesado en conocer a todos ellos en persona. Y acá podemos ver cómo nos genera este ejemplo. Personas admitidas de Stanford, felicitaciones en su admisión a Stanford, bla, 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 ¿no? Bastante bueno, bastante bueno. Entonces, nos empieza a decir las limitaciones. Las limitaciones son, obviamente, que tienen un límite de información, ¿no? O sea, tienen las mismas, los mismos límites que GPT 3.5, que en este caso es que no tiene acceso a toda la información. Y también, bueno, que miente, o sea, no miente, pero alucina muy fácilmente. Y también que puede generar respuestas que son tóxicas y discriminatorias, ¿no? Etcétera. ¿Qué es lo que hicieron acá? Última cosa que dicen es, miren, obviamente, esto es bastante riesgoso lo que estamos haciendo porque estamos diciéndole a gente, por ejemplo, malos actores, ¿no? Que puedan generar modelos que esto tranquilamente puede generar fake news, ¿no? O sea, muy fácilmente puede generar posteos que sean falsos y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué van a sacar un modelo así o una técnica que genera esta posibilidad, ¿no? De que se generen resultados malos, negativos, socialmente. Bueno, lo que están diciendo acá es, mira, por un lado sí es posible que pase eso, pero por el otro, que nosotros lo pongamos afuera va a hacer que las personas empiecen a discutir de estas cosas y se generen el mecanismo de defensa, ¿no? Sobre estas cosas, ¿no? Especialmente de la comunidad académica. Así que esto fue exactamente lo que pasó. Así que vamos a ver ahora un poco bien cómo funciona. Así que, bueno, vimos esto. Sí me gustaría hablar un poquito de ahora de cómo es el método este de Self-Instruct que utilizaron. Y en este caso, pueden ver acá que teníamos los 175 tasks iniciales. Esto fue lo que escribió un humano. Entonces, esto lo que hacemos es, lo metemos de forma random, cada uno se va eligiendo, y un modelo de lenguaje genera, o sea, lo toma como input y después le decimos, bueno, ahora que vos conoces este input, generame uno más o cinco más, por ejemplo. Y podemos ver cómo nos genera esta instrucción, ¿no? Después, lo que hace acá es, una vez que nos generó esta instrucción, este tenemos un segundo modelo que lo que hace es lo clasifica, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, en este caso, la instrucción que le estamos dando es, fíjate si el texto que te voy a dar a continuación está a favor o en contra del aborto, ¿no? Entonces, la clase que estamos queriendo buscar es pro-aborto. Y el input, el texto, ¿no? Esto es lo que va a dar el usuario. Sería, yo creo que las mujeres deberían tener un derecho a elegir si quieren o no quieren tener un aborto, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, acá podemos ver que en este caso tenemos un output first, ¿no? O sea, le estamos generando todo esto. Y acá tenemos el par de lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos la instrucción, tenemos la clase y tenemos el input. Y esto es lo que se va a usar después para hacerle este fine tuning supervisado al modelo, ¿no? Si me gustaría ver acá en el paper, acá nos explica un poquito más cómo es que funciona. Acá una cosa que me pareció interesante es, nos dice, ¿no? Cómo es la distribución de estas generaciones de instrucciones, ¿no? O sea, pueden ver que generalmente, si vemos la instrucción, vemos que estas son las formas donde más, cómo más se divide, ¿no? Primero le estamos diciendo, escribime, dame, encontrar, crea, hace, describí, diseña, ¿no? Y estas son las formas en las que está distribuido, ¿no? Entonces, si nosotros le damos instrucciones a estos modelos que están entrenados con este dataset y le metemos este verbo como parte de nuestra instrucción, va a funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque fue entrenado de esta forma, ¿no? Si hubiéramos generado el dataset de otra forma, podría ser distinto, ¿no? Una cosa que sí quería decir es, acá estamos diciendo que esto, o sea, generar esta data usando OpenAI es ilegal, ¿no? Eso es lo que está diciendo OpenAI. Esto viola mis términos de uso. Pero podemos ver que otros modelos, por ejemplo este, que yo también hice un video hace un tiempo sobre esto, para este paper usaron acá, si vamos más acá abajo, usaron a GPT-3 para generar la data. En este caso usaron, generaron 400.000 ejemplos, ¿no? De este dataset. También me pareció súper, súper inteligente lo que hicieron acá. La verdad, muy bueno la forma que lo usaron. Pero quizás esto no está violando los términos de uso porque el modelo resultante que tenemos acá, digamos, no compite con OpenAI, en el sentido de que no compite con un modelo de lenguaje. Así que esto estaría ok. Pero bueno, detalle. Acá podemos ver el repo. Pueden ver que esto es todo muy reciente, la semana pasada. Podemos ver el repo. Acá van a ver que hay tres cosas que están disponibles. Tenemos la data, los 52.000 ejemplos. Tenemos el código para generar la data, ¿no? Si queremos generarlo nosotros. Y tenemos el código para hacer el fine tuning del modelo. Si abrimos la data, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Perdón, nos vamos acá, o sea, en data nos va a mostrar que tenemos el archivo, ¿no? Y si cliqueamos en este archivo, vamos a ver que así es como se ve la data, ¿no? Cuando hablamos de data, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto. Esto es. Tenemos acá la instrucción. Dame tres tips para mantenerme saludable. Y tenemos el output. Bueno, comete una dieta balanceada y asegúrate de incluir un montón de frutas y vegetales. Punto dos. Hace ejercicio regularmente para mantener tu cuerpo activo y fuerte. Y tres. Bueno, dormir lo suficiente y mantener un sueño consistente. Bla, bla, bla. Bueno. Esto, pero 52.000 veces. Esto es lo que usamos como dataset, ¿no? Así que, resumen de todo esto. Acá, de nuevo, este blog post es excelente. Es un resumen que tenemos acá, del último que está saliendo. Podemos ver que hay, básicamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Salió este modelo? 7.000 millones de parámetros. Bueno, la gente empezó a decir, ¿dónde lo podemos correr? Bueno, lo podemos correr en esta GPU. No, algo más chiquito. Lo podemos correr en esta CPU. ¿Dónde? No, en una MacBook. Sí. Bueno, ¿puede ser un poco menos? Sí, puede ser en, lo corremos en un iPhone. Bueno, perfecto. Ahora, ¿dónde lo corremos? Lo corremos en un iPhone, en un Android. ¿Y ahora en dónde? En una Raspberry Pi. Y así sucesivamente. O sea, se empezó a optimizar muchísimo el código, la inferencia de esto. Y este modelo se empezó a convertir en algo que es muy barato de correr, ¿no? Eso, o sea, imagínenselo esto, que en el tiempo se puede convertir en que cada uno de nosotros pueda tener su propio modelo de lenguaje corriendo en nuestro teléfono, ¿no? O sea, no dependiendo de una conexión a internet, por ejemplo. Bueno, acá nos da lo que sería un background de todo esto y podemos ver ejemplos, etc. Lo que tenemos acá es básicamente esto. Es posible entrenar un modelo que tenga el mismo nivel. O sea, LAMA lo que nos muestra es que es posible entrenar un modelo que tenga la misma calidad que GPT-3. Entonces, esto, que ahora vamos a ver qué significa, nos muestra que es posible correr estos modelos en hardware que está disponible para cualquier persona. Y después, finalmente, ALPACA nos muestra que es posible generar un dataset pequeño con unos 500 dólares y después entrenar un modelo por relativamente poco dinero para tener algo que funciona muy, muy bien, ¿no? Bueno, acá podemos ver el dataset y etc. ¿No? Instrucción, output, lo mismo que vimos antes, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto? Acá hay un artículo de Eliezer Yukovsky. Me pareció muy bueno. Acá el tipo lo que dice es, mirá, no me parece que la gente se da cuenta de qué tan grande es todo este tema de Stanford, ¿no? La razón es esta. Si vos tenés un modelo gigante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, OpenAI, ¿no? Tiene su modelo enorme y le da acceso a las personas, a su API, ¿no? Eso quiere decir que nosotros le podemos dar un input y obtenemos un output. Si lo hacemos de, si se produce este, este, esto, ¿no? Casi que le estás dando la joya de la abuela, lo que dice acá, ¿no? Porque para los demás, para la competencia, tranquilamente puede casi clonar tu modelo sin tener la necesidad de todo ese laburo que vos le metiste para hacer tu dataset de fine tuning, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hizo Stanford acá? Básicamente lo que hizo es, así como OpenAI para hacer InstructGPT le tuvo que pagar a gente, ¿no? Para hacer su dataset de 50.000 ejemplos, que seguramente le habrá pagado, no sé, cientos de miles de dólares. Acá lo hicieron con 500 dólares, ¿no? O sea, podemos ver cómo ya el costo de la barrera de entrada está cada vez bajando todavía más, ¿no? Así que, básicamente lo que está diciendo acá es que nosotros, ¿por qué Stanford no está vendiendo este acceso? Porque básicamente dice, mira, yo no me quiero meter en quilombos legales con toda esta gente. Pero si a vos no te importa meterte en quilombos legales o nadie se va a enterar, tranquilamente podés usar el acceso a esta API para generar un modelo que sea parecido a GPT 3.5, ¿no? Y esto es lo que nos está diciendo acá. Básicamente hay una cosa que se llama destilación de conocimiento, que es, por ejemplo, tenemos un modelo enorme, enorme, que seguramente partes de ese modelo, o sea, los parámetros de los que fueron, son tantos, son miles de millones de parámetros, muchos de esos quizás contengan muy poca información. Entonces lo que se puede hacer es destilar el modelo solamente manteniendo los parámetros que tienen mucha información, ¿no? Si lo piensan esto como reducción de dimensionalidad, podría ser cuando se reduce la dimensionalidad y tenemos, digamos, como ejes, por ejemplo, que contienen la mayor varianza, ¿no? Bueno, en este caso, eso sería destilar el modelo, no agarrar un modelo gigante y después reentrenar un modelo más pequeño. Bueno, esto es súper caro, súper caro y tenés que tener el modelo gigante, acceso al modelo gigante para hacerlo. En cambio, lo que estamos haciendo acá con Alpaca es, estamos simplemente haciendo un muy pequeño fine tuning, ¿no? Entonces lo que está diciendo acá es que, básicamente, a menos que estas empresas, la verdad, tengan la capacidad de o ir a buscar a toda la gente que haga estas variaciones, ¿no? Y meterles una demanda inmediatamente o, si no, cortar el acceso a los inputs y los outputs, va a ser muy difícil que nadie más, digamos, se pueda generar copias de estos modelos, ¿no? O sea, es algo bastante loco y por acá lo explica, me parece, que es, creo que está en una parte acá, creo que es esta. Que no es que alguien se metió en tu fábrica con una camarita y se vio todo tu proceso de manufactura. No, simplemente lo que está viendo es que a vos te entra madera o recursos, o sea, simplemente los recursos adentro de tu fábrica, después ven el producto que sale, una licuadora, por N, y simplemente con ver lo que entra y lo que sale, ya te pueden copiar tu licuadora, ¿no? Tu proceso de creación de esa licuadora. Entonces es muy loco para qué dirección se irá yendo todo esto, ¿no? Hay que ver un poquito. Bueno, vimos por qué es importante. Vamos a ver un poquito ahora, muy rápido, esto es, este es el, digamos, el porting que se hizo al modelo de Facebook de Lama a C++. Así que acá no voy a pasar un montón de tiempo con esto, simplemente mostrarles que esto sería como su modelo de Stable Diffusion, ¿no? ¿Qué pasó? Salió Stable Diffusion y muy poco tiempo después explotó, ¿no? Esto fue en agosto del 2022, pero en unos meses empezaron a salir variaciones de todo, ¿no? O sea, la gente empezó, la comunidad empezó a crear un montón de cosas que hicieron que Stable Diffusion, la verdad, se fue adelante de Mid Journey y de Dali, ¿no? Entonces, una vez que la comunidad tuvo ownership de esto, la pudieron llevar en una dirección muchísimo más adelantada, ¿no? Entonces eso quizás es lo que está pasando con Lama, ¿no? Acá podemos ver que inicialmente se necesitaban más o menos una GPU, la A100, que es una GPU que sale 8000 dólares para correrlo, y ahora con todas estas optimizaciones que se hicieron, lo podemos correr con una para jugarlo a videojuegos, ¿no? O sea, no se necesita mucho. Acá lo tenemos, Georgie Gerbanov, es la persona que lo está haciendo. Está, por lo que dicen, es una persona que está en Sofía, en Bulgaria, y antes había hecho el porting de Whisper, y ahora está haciendo de Lama, ¿no? También hay otro de Alpaca, este en particular es de Lama, y es espectacular la forma en la que lo hacen, etc. Hay varios trucos de cómo está funcionando, y bueno, acá podemos ver un ejemplo de cómo se está corriendo en una notebook directamente, ¿no? Así que, esto es algo zarpado, porque antes decíamos, para correr algo que se parezca en performance a un GPT-3, necesitábamos aproximadamente 50.000 dólares de hardware, y ahora lo podemos correr en una notebook. ¿Por qué es importante esto? Porque si se imaginan un hospital, por ejemplo, o un lugar donde no hay acceso a internet, no puede tener, no se puede conectar con internet a GPT-3, por ejemplo, para consumirlo. Y si tenemos un modelo gigante, tampoco se puede correr. En cambio, ahora lo que estamos diciendo es, bueno, podés agarrar este modelo que quizás, por ejemplo, pueda ser un modelo que nos dé algún tipo de información médica, y lo podemos tener funcionando en un hospital sin conexión a internet, simplemente con una computadora donde está corriendo ahí, y la gente tiene acceso a ese modelo, ¿no? Y bueno, acá tenemos pruebas, etc. No podemos ver esto, que lo corrieron en el Raspberry Pi. ¿Cómo es posible? Les dejo acá un artículo. Este es un artículo más técnico. Nos explica un poquito cómo es que lo hicieron, y etc. Está un poquito matemático, explica. Está bastante bueno este artículo. Sí les pinta meterse por ese lado, ¿no? Acá lo pueden tener. Ven, normalmente, vos tenés este modelo, 7000 millones de parámetros. Generalmente, si lo corres a la precisión normal, te va a ocupar 28 GB de memoria en la placa de video, ¿no? O sea, ¿qué placa de video tiene esta cantidad de memoria? 14, cuando lo usas a precisión media, mid-precision. 8, 7 GB cuando lo usas a 4, y cuando lo usas a 4, 3,5 GB de memoria. Entonces, acá ya pueden ver que ya hay muchas GPUs que tienen esta capacidad en el momento, ¿no? Así que, pueden ver que esto le está dando acceso a muchas más personas, ¿no? De nuevo, un artículo interesante. Lo pueden probar. Acá pueden verlo en el MacBook, en la Raspberry Pi, cómo funciona, etc. Está bastante bueno. Ahora, último que vamos a ver acá es... Bueno, ahora, si yo... Porque acá estamos partiendo de que existe un modelo que sería Lama, y después nosotros estamos haciendo un fan tuning, que sería con Alpaca. Pero, ¿cómo podemos tener el primer modelo, el de Lama? Porque este modelo no es open source, ¿no? O sea, Facebook lo puso disponible para investigadores, pero nos dijo no tiene licencia comercial, ¿no? Así, no lo puedes usar para una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer nuestra propia versión, para nosotros, como somos una empresa o somos un país o cualquier cosa, queremos tener nuestra propia versión, ¿cómo hacemos? Bueno, acá lo que nos está diciendo es que si tomamos la tabla 15 del paper original, pueden ver que para entrenar ese modelo, se necesitaron unas 82.000 horas de esta GPU. Acá hacen una cuenta que cualquier cosa, esto de un dólar a la hora, esto no existe. Esto es más o menos entre 2 y 3 dólares la hora para este tipo de GPU, la 80. Así que podemos ver que acá esto nos va a salir unos 250.000 dólares, ¿no? 85, como dice ahí la persona. Pero imagínense que nosotros no lo tenemos que pensar como individuos que están haciendo esto, sino un país, lo pueden imaginar. Si un país quiere tener su modelo de lenguaje, quiere que se construya sobre esta arquitectura y que sea en el idioma de ese país, esto es lo que le saldría tener este tipo de modelos, ¿no? Y acá, bueno, una vez que lo tenemos, podemos después hacer ese fine tuning del que estamos hablando, ¿no? Y se puede correr en un browser también. Y acá nos da varios ejemplos de eso, ¿no? Podemos ver acá cómo Table Diffusion, por ejemplo, ahora está corriendo en esta librería de Transformers en Javascript, ¿no? Que es algo que salió de High and Face hace muy poquito. Eso quiere decir que esto está corriendo del lado del cliente, ¿no? O sea, es zarpado. Una página web que está corriendo del lado del cliente y está corriendo este tipo de modelos, ¿no? Así que eso es lo que estamos viendo como el futuro que va a venir. Quería mostrar acá algo interesante que es que todavía se hizo más eficiente este entrenamiento y ahora se está usando una cosa que se llama Lora, que lo vimos para modelos de difusión, para Table Diffusion, pero originalmente fue algo que fue hecho para entrenar modelos de lenguaje. Básicamente lo que nos dice es, a ver si tiene una imagen acá, no, no tiene una imagen, pero podemos ver que acá Lora, ¿qué es? Es básicamente una forma muy económica de entrenar, de hacerle fine tuning a estos modelos. ¿Por qué? Porque no necesitas entrenar todo. Necesitas entrenar simplemente los parámetros, digamos, que se activan más dentro de este modelo. Así que es muy poquito. Y además tiene, fíjense, tienen un montón de optimizaciones. Esta es la librería de High and Face y esta de Team Deadmers, que es buenísima. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Bueno, hicieron un fine tuning en 5 horas. Recuerden que antes habíamos hablado que el fine tuning era en un clúster de 8 a 100. Eso es una, o sea, cada A100 sale 8000 dólares. Son 8 o más en realidad, o sea, es un clúster enorme, nadie tiene acceso a eso. En cambio acá lo que hicieron es, corrieron este modelo en 5 horas, no 3 horas, 5 horas, en una sola RTX 4090, que es una GPU bastante cara, pero por lo menos las personas lo pueden comprar. ¿Qué nos da acá? Tiene ejemplos de cómo distintos grupos fueron usando este código, ¿no?, para hacer sus propios modelos. Acá lo tenemos en brasilero, en chino, en japonés, en francés. Y pueden ver acá la versión en coreano y en japonés de estos modelos, ¿no? Así que si seguimos viendo, acá hay una demo que hicieron, alpaca lora. Pueden ver acá, yo le escribí una instrucción. Le digo, sos un asistente de AI que está entrenado en animales. Sos cortés, conciso y no sos vago, ambiguo. Y acá le pregunto, ¿cómo andá? Decime, hablame sobre las alpacas, ¿qué son? Y esta es la respuesta que me está dando, ¿no? Las alpacas son miembros de la familia Los Camélidos y son nativas de Sudamérica. Son conocidas por su, bueno, bla, 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 ¿no? Pero pueden ver que la respuesta es bastante buena, bastante buena. Y esto fue entrenado en poco tiempo. Ahora, vamos a ver este modelo, acá. High in face, en brasilero, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un equipo que hicieron acá, que le pusieron el nombre Cabrita. Estos tipos son unos genios. Y lo que hicieron acá fue muy fácil. Agarraron el dataset de alpaca, que lo vimos acá, ¿no? Era el JSON ese que vimos, ¿no? Gigante, JSON gigante, 50.000 ejemplos. Bueno, lo que hicieron fue, lo tradujeron a portugués y corrieron este entrenamiento de Lora, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Y directamente, o sea, les dio un modelo que funciona como ChatGPT, pero que solamente tiene esto, 16 megas, que es lo que pesa el modelo de Lora. Muy poquito. Y acá tenemos, digamos, la demo, ¿no? Que es esta. O sea, acá tenemos el modelo y se puede consumir la demo si lo bajamos, etcétera, ¿no? Y así es como funciona, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo, cómo fueron las instrucciones, ¿no? ¿Cómo puedo comenzar una carrera como cientista de datos? Escríbeme en una forma de lista, ¿no? Y acá dice, comenzá por especializarte en un campo específico como Big Data, computación, bioinformático, estadística y bla, 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 bla. Pero podemos ver cómo se compara, ¿no? O sea, la respuesta de Stanford con la de Cabrita. ¿Cómo puedo comenzar una carrera? Bueno, obtengo un título de ciencia de datos o ingeniería de datos, bla, 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 ¿no? Bueno. Poniendo para atrás, ¿cómo hicieron? Porque esto es interesante, ¿no? Esto quiere decir que países pueden tener su modelo parecido a esto. Entonces acá lo que nos está diciendo es, bueno, ¿cómo hicieron? Tradujeron el dataset a portugués y después hicieron ese entrenamiento corriéndolo de nuevo. Tres horas en un clúster de A100. Esto es bastante grande. Y pueden ver acá, bueno, cómo fueron los resultados, ¿no? Los compara con Alpac y le dice, mira, es bastante mejor. Y esto puede ayudar a que se hagan estos modelos de lenguaje en lenguajes que no están tan representados, ¿no? Como por ejemplo el portugués. Y lo entrenaron en un Gold Collab. Por eso fue que usaron la A100, ¿no? Así que ahora dicen, bueno, nuestra próxima iteración va a ser algo que sea comercialmente limpio, ¿no? Eso quiere decir que puedan usar un modelo base que sea, ¿no? Que sea libre, ¿no? Que no es el caso de Lama. Lama es propietario, ¿no? Así que, bueno, vimos todos estos ejemplos. Espero que sirva como para tener una idea de cuáles son las cosas que se están haciendo. Como pueden ver, acá tenemos un par de lenguajes, ¿no? Cuatro lenguajes. Y esto es todo cerrado, ¿no? O sea, simplemente es algo de investigación por ahora. Pero se pueden imaginar que a medida que vayan saliendo nuevos modelos, en vez de Lama, que salga otro modelo, por ejemplo, de Stable Diffusion, y que se pueda usar como base, esto va a ser parecido a Stable Diffusion, ¿no? O sea, van a empezar a salir muchísimos, muchísimos modelos en cada idioma, ¿no? Y eso va a estar, va a hacer todo esto mucho más accesible, ¿no? O sea, esto está acelerándose a un paso bastante, bastante rápido. Así que, bueno, esto fue un video de Alpaca. Espero que sea útil. De nuevo, traté de cubrir todo el tema de la mejor forma posible. Seguramente hay cosas que me olvidé. A mí me pareció muy zarpado esto. Creo que puede ser la base para muchos cambios en el futuro y agrandar, digamos, el acceso de esto a varias personas, ¿no? De distintos, que tengan acceso a distintos tipos de hardware, no solamente a grandes empresas. Y yo creo también que esto está pasando de una forma mucho más rápida de lo que se esperaba, ¿no? Quizás estábamos esperando que esto pase en años y, la verdad, está pasando en semanas o meses, simplemente. Así que, bueno, espero que les sirva este video, que sea útil. Era algo que tenía ganas de hablar, la verdad, y aprender también. Por eso fue que lo hice. Así que les mando un abrazo muy grande. Chau, chau.